Nooo, what's up bro Ok, grabo con uno y uno Yo Es que esta muy brillante esto loco, pero Si le bajo No me veo tanto así No lo se Yo No se que coño rapear Pero mira que solamente voy a improvisar No se que coño rapear Pero solamente voy a improvisar Luego así todas son mis canciones Y si lo sabes Mira lo que pasa solamente escribe las claves No importa cuantas cosas Mira ya tu sabes No importa cuantas cosas ya ya tu sabes Luego me coloco Y tu sabes lo que pasa que Yo no tengo foco, pero si tengo pinche creme No se que La ketamina, la banqueta ya sabe Mira lo que pasa, ve la clave No es cierto eh, tengo varios sombreros Pero nunca me los pongo Porque sabes lo que pasa que solamente Yo lo propongo Estas vivo este muerto, pero no es cierto Mira lo que pasa que solamente Para ser correcto es un momento Ya Mira que nadie me puede copiar Lo estilo porque ya sabes lo que pasa Solamente no puedo explicar Una cosa en un tiempo, en un rato Bueno si, pero no se en cuanto Soy como un 4 en 5 4 en 3 loco No se que me ves loco Mira lo que pasa solamente Terminas loco Todo loco Mira lo que pasa que yo Mira lo que pasa que yo Mira lo que pasa solamente veo muchos de este yo Yo, yo, yo Yo creo que tengo esos estilos que no puedes replicar Porque saben lo que pasa solamente critican Y es que mi cuarta es una mierda Y eso ya lo se eh Mi meme se que es una mierda Y eso también Loco soy el mejor Porque soy el que lo sabe Mira lo que pasa Yo no me pinto de la clave Loco todo es un cuento Mira que todo es falso Mira ya todos saben lo que va a pasar Yo no es cierto Pero desde cuando tiene que ser verdad El rap loco Los poetas de verdad hacen puras mierdas mentiras Mira lo que pasa que tu me tiras Y no es cierto ni me tira nadie Pero yo les tiro a todos Porque yo soy todo loco Mira que tengo pinche esquizofrenia Mira lo que pasa que yo me folle a la kenia Bueno no es cierto pero Nada mas porque rimaba Mira lo que pasa me voy pa' tu puta casa Mira lo que pasa me voy pa' tu casa Y despues de eso en la banqueta te mata Mira tu morrita esta muerta Pero no es porque sea mujer Es porque es lo que rima con banqueta Ya sabes ser loco Ser o no ser Mira la cuestión Mira lo que pasa que soy como una religión Loco Parezco fútbol y segunos algunos Mira lo que pasa xx21 Unos algunos Mira mis amigos No tengo buenos si no lo se Mira lo que pasa solamente Vengo como si fue el otro ser Soy astronautica No es cierto soy lunática Porque me puedo cambiar de género cuando quiera Por rectorito Toda lógica la lógica esta corrompida Mira lo que pasa por eso con traidosidad Ya lo sabes que ya no cae nada de beat Mira que eso solamente si Y se acabo loco Suelta así otro No importa El dinero y el tiempo no importa Miren Solo ven Loco 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 Ya sabes lo que pasa, solamente otra vez lo inventé, lo reinventé Mira lo que pasa, solamente lo inventé, lo exploté Vengo bailando, ya sabes lo que pasa, solamente vengo como si fuera el diablo de todo esto Soy como Daredevil, por eso muchos me dicen que soy débil Pero no es cierto, porque yo no, mira que Es que iba a ser una rima anterior, pero ¿Quién coño mantiene la referencia, señor? Loco, cállese, y cállese señora Señora, cállese y siéntase, algo así va Pero en el plátano, o en el pastel Ya tú sabes lo que pasa, soy como él No me importa lo que pasa, porque yo soy Daredevil, mira que Mis pinches rimas no tienen sentido, pero si las analizas demasiado drogado, sí Ya sabes lo que pasa, yo no soy MC, sí Mira lo que pasa, solamente a Kiki No importa porque yo no soy él, Kiki Nasty, mira lo que pasa, solamente fasti Fantástico, mira que solamente vengo como si fuera Presocrático, ático, maniático No importa cuántas cosas, mira voy a rapear Ya sabes lo que pasa, puedo pinche replicar Mis palabras, mis pinches cosas, mira lo que pasa solamente No me las entiendes porque no puedes, mira lo que pasa solamente Tengo cosas que no puedo entender jamás Mira lo que pasa, mis temas hablas y hablas Mira, soy feliz, mira por eso, por eso me odias Porque no sabes lo que digo y por eso ya te vas Loco, eres como estos de las otras culturas Que llega con Dios y las llevas pa' la sepultura Ya sabes lo que pasa, mis ruinas no son claras Por eso mismo, mis sentencias son absurdas Mira lo que pasa, soy como Buda No es cierto, no me jodas Mira lo que pasa, solamente ya Me voy pa' Canadá, y eso ya lo dije ya Me voy pa' Canadá, y eso ya lo dije ya Pa' tu casa, loco Casi otro, eh, no se preocupen Yo puedo rimar aquí hasta que me muera Hasta que me muera o hasta que me maten Lo que primero pase Me robo los beats, eh Ah, ese beat no es tuyo Me robo los beats Me robo los beats, los digo aquí en directo Me robo los beats, ok Para que luego no digan que me ocultó Mira que yo soy como si fuera de otro culto Le robo a Platón, y luego una religión Lo hago en Platón, y luego una religión Loco, el alba no existe de la nada Hada, mira lo que pasa Que en realidad es una chorrada Mira que es un beef directado a la que A la religión, loco A Dios es crucificado, loco ¿Quién me ha dicho que no puedo criticar? Ya sabes lo que pasa Es una mierda tu quítica, no Mira lo que pasa, solamente vengo como el sótano No importa lo que pasa, soy como Capa de ozono, todo lo robo Mira lo que pasa, solamente vengo como el río No sé que es eso, pero do, re, mi, fa, solas Sí, mira lo que pasa, solamente fingí aquí Loco, digo cualquier chorrada que rime Mira lo que pasa, me puse el rime y se me escurrió Oh, mira lo que pasa, ¿por qué? Porque se me murió Mi papá, no es cierto, ya no tengo de eso Oh, loco, mira lo que pasa, solamente sé Mira lo que pasa, que me equivoqué y lo repliqué Mira que solamente vengo como si fuera un punk Por eso muchos me dicen que coño con esos pelos Oh, mira para Dios, vosotros son muertos Mira lo que pasa, yo soy Cristo, no es cierto Mira lo que pasa en un concierto en directo Pero no es cierto porque este está grabado Oh, loco, 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 malo con que todos vosotros Mira lo que pasa, solamente vengo con los rostros astros Mira lo que pasa, que vosotros están muertos Eso ya lo dije, pero cada vez le agrego más chorradas Ja, 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 me río en tu cara, me río en mi cara Mira lo que pasa, mira, toda la semana Mira lo que pasa, que el 25 de febrero fue cuando saqué El primer álbum, no es cierto, pero mira que es pa' ser cierto No me acuerdo cuándo fue, pero fue el City Y no es cierto, fue otro, pero no digo nada Mira lo que pasa, una chorrada, mira una hostiada Ya estoy cansado de ramar, de rimar Mira lo que pasa, puedo rimar y rambear Y puedo fingir que sé, pero no sé por qué, yo lo sé No le sabes al shitpost, pero cállate No le sabes al shitpost, pero cállate Y la gente que le sabe, no le sabe de verdad, loco Yo le sé, no le sé, yo le sé, yo qué sé Yo le sé, no le sé, yo qué sé, no le sé Te hago un champs y lo quieres, te hago un champs, no lo quieres Te hago un millhouse, ¿qué quieres, loco? Háganle un millhouse, un Tomb Raider y no sé qué coño Mira lo que pasa, solamente parece su ñoño Háganle un ñoño y después de un millhouse Y después háganle un momichi and bank yours, loco Hágan lo que quieran, pero después saquenlo del grupo, loco Es una mierda Y pues ya, no, nada más Nos vemos la próxima Gracias por ver el video